Señores y señoras, a disfrutar porque voy a hacer... Le amago como en el penal, ahora medio que se amaga. ¡Aló! Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Diego, querido? Un verdadero gusto saludarte... El presidente uruguayo, muy bien. ...y conversar contigo. A mí me honra hablar con la prensa libre, a diferencia de otros gobiernos populistas de la región que prefiero no mencionar. ¡Kirchnerismo! Perdón. Escúcheme. Me pesqué un refrío surfeando. Es verdad. Tú sabes que yo siempre, bueno, quiero mucho al pueblo argentino y en general tengo un buen trato con los políticos de tu país, aunque algunos sean un poco impresentables. ¡Ugh! ¡Como Massa! Pero... Pero porque, claro, bueno, Massa dijo que era el hermano menor en el Mercosur, había como las etiquetas de los autos que tienen los muñequitos, cuando se usaba en la luneta, papá, mamá, bebé. Eran los hermanitos menores de la luneta del auto. La verdad es que, con todo respeto, Sergio Massa debería aprender más de mi ministra de Economía, Susana Arbeleche. Pero bueno, no pienso entrar en polémicas porque soy muy republicano, no como Alberto. Está con bronco espasmo. Pucha, que re frío, ¿eh? Sí, bronco espasmo. Lo que pasa es que el traje que uso para surfear es hecho en Argentina, lo fabrica un amigo del Vasco de Mendiguren, entonces te recontra cagás de frío porque el amigo del Vasco te pichulea el neoprene, pero te lo cobra una fortuna. Escúcheme, ¿cómo la pasó? No hablamos, pasaron los días, pero vale la pena. ¿Qué tal la pasó en la CELAC, en esta cumbre de gobiernos? Bueno, es que no es que a mí no me guste el Mercosur porque, bueno, nosotros, a ver, quiero ser diplomático con esto. Puede ser que seamos el hermano menor, pero somos el hermano menor que ya se fue a vivir solo y tiene un buen trabajo y ustedes son los que siguen en la casa de los padres sin aportar nada y vaciándole la heladera, ¿eh? Sí, y usted gana el tono. Y asociándose con los vecinos matones de la cuadra, ¿no? Esto con todo respeto lo digo. Y usted habló de una visión hemipléjica, dijo, de los derechos humanos. Una visión hemipléjica de los derechos humanos a algunos países que no los respetan, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, incluido Argentina. No. Está mal, está mal con el catarro. ¿Quién era el que había dicho, el expresidente uruguayo, que había hecho que son todos una manga de fascineroso, el expresidente Valle. Jorge Valle. Todo una vez se lo agarraron con la cámara prendida. Lula se fue a comer, se fue con el Pepe Mujica a manejar el auto. Perdón. Lula se fue con el Pepe Mujica y manejaron el auto. El Fusca. El Fusca. Sí, bueno, lo que pasa es que ya Pepe Mujica es, bueno, un símbolo. A nosotros nos va bien hasta cuando nos gobierna un anciano de izquierda y es guerrillero como el Pepe Mujica, que respeto muchísimo también. Pero bueno, aquí en Uruguay es otra cosa. Nosotros somos pujantes, atraemos sus dólares, sus empresarios como Marcos Galperín, sus conductores de televisión como Susana Jiménez, mantenemos jóvenes a Nico Repeto y Florencia Rashi. ¿Cómo hacen? ¿Dónde lo pones? Salió una foto de los tipos, parece, del año 2001. Y eso es gracias al agua de Punta del Este y a que la gente acá en Uruguay no se la pasa todo el día resongando con el contador para pagar impuestos. ¿Eh? ¿Está? No todo está nacido en Uruguay, déjenme decirle que... pasan cosas. Bueno, tengo aquí algunos problemas. Ah, bueno, por eso, ¿eh? Sí. Ahora me renunció el ministro de Ambiente, Adrián Peña, porque decía que tenía título, pero no tenía título, la oposición también me critica, han filtrado algunos chats comprometidos de mi ex jefe de seguridad, dicen que yo espío a mi ex mujer Loli, Pañi diría que soy el hermano menor de Arribas y Magdalena. Pero bueno, en fin, no todo es color de rosa aquí en Uruguay, pero por suerte los tengo ustedes o tengo la de ustedes que siempre... Esa está. Nos permite decir vamos Uruguay nomás. La nuestra va a estar, diría Maza. Ahí está. Bueno, me voy a comer una ensalada de Pepín Rodríguez Simón y bueno... Se pone Pepín Rodríguez Simón así en los ojos. Muy bien. Soy tan pero tan cheto que no tengo olor a chivo, tengo olor a chivito de la pasiva. La pasiva, sí. ¡Qué rico! Bueno, presidente, gracias por esta comunicación. Un gran abrazo, Diego. Un gusto conversar contigo. Gracias. ¡Qué embole! Carico no tiene límite. ¿Vivés? No, no, no,